Aquí está la Jetstream 888.8 Con X, ya la tengo Pedazo de lancha Chicos, eléctrica La top 1 de Japón Campeonato Nacional de Japón En eléctrica, súper veloz Es el equivalente a la SMR21 Esta es la emisora Aunque tengo la otra La mejor emisora aquí en el mercado Ahora mismo, frutada, japonesa Esta se puede utilizar, está muy buena también No, frutada, ya no, como el mundo Y, por vez, elima, el día Vivió ahora el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!